hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 5 del torneo clausura liga mx 2024 atlético san luis se enfrentará a chivas los tuneros llegan a este juego tras perder 3-1 frente a monterrey mientras el rebaño sagrado viene de vencer 3-2 ante toluca este partido está programado para el día domingo 4 de febrero a las 7 de la noche hora de méxico emmanuel herrera fue presentado como un nuevo jugador de nublense a través de un singular vídeo el cuadro rojo anunció la llegada del atacante de 35 años que llega siendo campeón con universitario el 2023 el atacante argentino deja el elenco merengue tras anotar 8 goles con el equipo que dirigió jorge fosati en donde estuvo presente en 34 encuentros entre liga 1 y copa sudamericana grisiuma hizo oficia el fichaje de miguel trauco el defensor peruano vivirá su segunda travesía en tierras brasileñas tras su paso por el flamengo en las temporadas 2017-2019 es necesario mencionar que esta será la sexta institución profesional que defenderá el futbolista peruano en su carrera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo